Queremos gráficos y mayores o iguales al positivo 2 hexaneutón es el plano coordinado. Queremos encontrar la región que contiene todos los puntos con pares ordenadas que satisfacen la desigualdad y mayor o igual a 2. El primer paso es graficar la frontera. Así que vamos a tratar esta desigualdad lineal como si fuera una ecuación lineal, y vamos a graficar y igual 2. Pero antes de hacer esto, necesitamos verificar para ver si la línea va a ser sólida o bañada, basada en el símbolo de desigualdad original. Aquí tenemos mayor o igual, y por la parte igual, haremos una línea sólida porque la línea va a ser parte de la solución. Si el símbolo de desigualdad fue O, tendríamos una línea rayada, porque la línea no sería parte de la solución. Ahora, a veces hay una pequeña confusión sobre si, I igual 2 va a ser una línea horizontal o vertical. Entonces, mi sugerencia es hacer una tabla rápida. Esta ecuación nos dice que debe ser 2, así que listaremos dos veces como cualquier coordinación, y desde que esta ecuación no contiene X, X puede ser cualquier número digamos 0 y 3. Ahora, graficaremos estos dos puntos y dibujaremos nuestra línea. El punto está aquí, y el punto está aquí, y ahora, fácilmente verificamos que tendremos una línea horizontal. Y de nuevo, dijimos que va a ser una línea sólida, así que va a parecer algo así. Así que cada punto en esta línea satisfacería esta desigualdad, pero también lo harán todos los puntos superiores o debajo de esta línea. Así que necesitamos determinar qué medio plano a la sombra. Debemos poder interpretar esto mirando la desigualdad. Dice, y es mayor o igual a 2. Bueno, tus valores van a ser mayores que 2 por encima de la línea, porque aquí está el eje y entonces, necesitamos sombrear toda esta región aquí. Entonces, nuestro gráfico indica que cada punto en la línea o en la región sombreada tiene un par ordenado que satisfacerá la desigualdad. Y cada punto en la región sin sombras tiene un par ordenado que no satisfacerá la desigualdad dada de igual positivo 2. Gracias.